Dios los bendiga, somos el Grupo Judá y vamos a dejarles este bonito tema del recuerdo que grabara el señor Tony Sauceda y esto dice así, vámonos Dios los bendiga, somos el Grupo Divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien Calma, ven, justos en ojos, lloren los ojos que a ti te ven Crucificado en un madero, manso cordero fue él por ti Por eso el alma, triste y llorosa, suspira ansiosa, señor por ti Por esa sangre, soy redimido, de toda culpa, por mi señor Levantado y transformado, en ella imagen, el Salvador Panos preciosas, tan lastimadas, por mi clavadas en una cruz Por este valle, serán mi guía, mi alegría, mi norte y luz Por esa sangre, soy redimido, de toda culpa, por mi señor Y levantado y transformado, en ella imagen, el Salvador Vamos a seguir recordando a uno de los pioneros de la música norteña El señor Tony Sauceda y esto dice así El fin del mundo se acerca allá El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está En aquel día andarán las gentes Desesperadas por su maldad Era el dioro y el crujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Jesucristo fue al aire Buscó fruto y no lo halló Al momento la maldijo Y le dirán Se secó Se secó Se secó Se secó Ya la indirán Se secó Señor no retarda su promesa Señor no retarda su promesa Como algunos Como algunos piensan que tardan Mas el Señor Jesucristo es paciente Él no quiere que ninguno Él no quiere que ninguno De los malos se condenen Si tú piensas Si tú piensas que el vivir sin Cristo En este mundo todo es bonito Debes saber Debes saber que tendrás tu castigo Por rechazar a mi Cristo Por rechazar a mi Cristo Por rechazar a mi Cristo Y tus pecados cometidos Pero ese día Pero ese día Que Cristo Vengan Como ladrones La noche será Y su pueblo Será arrebatado En las nubes Al rechazar a mi Cristo Al rechazar a mi Cristo Que fácil es decir Yo soy tu ciudadano Que fácil es decir Yo voy al cielo Que fácil es hablar De esta manera Y cuán difícil es Andar en santidad ¿Por qué me llamas hoy Señor, Señor? Si sabes que mañana se te olvida ¿Por qué me llamas dueño de tu vida? Si no quieres andar conmigo en santidad Música Si tú quieres vivir muy feliz En la gloria con Cristo Ven, entrega a ti Sin tardar Oh amigo querido Y feliz para siempre serás Si le ofreces tu vida Y un gran cambio En ti Se verá Sigue fiel A los pies del Señor Él te quiere ofrecer el perdón Y guichioso será tu camino Y a tu lado el Señor estará Esta canción Bendijo mi vida Hace muchos años Y queremos recordarla Con mucho cariño Hicieras caso Música ¿Por qué no dejes Tú mi amigo Esas cosas Si al fin Si al fin te cuentas Nada bueno es de alcanzar Estás perdiendo Lo más bello de la vida Por un puñal Por un puñal De alegría Tan fugaz Si hicieras caso Si hicieras caso A las palabras De mi buen Jesús Podría gozar La bendición Que el Padre en él te da Si hicieras caso A las palabras De mi buen Jesús Podría gozar La bendición Que el Padre en él te da Que el Padre en él te da A través de YouTube Como Grupo Judá Oficial Suscríbase a nuestro canal Dele like Comparta con todos tus amigos Dejamos esta siguiente canción Que dice y suena Así más o menos Que el Padre en él te da Que el Padre en él te da El mundo es una prisión Donde estuve prisionero Ni mi padre ni mi madre Sacarme de ahí Pudieron solo Cristo con su amor Por mi pago en un madero Por mi pago en un madero El día que a mí me salvo Me saco de una taberna Donde me encontraba preso El buey rompió las cadenas Él pudo hacerme feliz Y darme una vida eterna Y darme una vida eterna Dios amó tanto en este mundo Que dio lo que más quería Sacrifico a su hijo amado Por el amor que sentía Hacía un pueblo sin tempranías Está preso todavía Está preso todavía La gente de Efra Cuentaban representaban su amor Yo era pura hipocresía de aquel mundo pecador Pero mi Cristo me halló Él fue mi libertador Dios amó tanto a este mundo Que Dios lo que más quería Sacrificó a su hijo amado Por el amor que sentía Hacía un pueblo sin entrañas Que está preso todavía Vamos a dejar este bonito corrido del recuerdo Para todos ustedes con mucho cariño Dice Traían un contrabando Que pretendían pasar A las cortinas de hierro Un cargamento de Biblias Que traían bien escondidas Y el doble piso de fierro Iban llegando a la aduana Era aún de mañana Les preguntan la aduana Que llevan en la cajuela Abran la que quiero verla Para dejarlos pasar El hermano del volante A Cristo se encomendó Padre que estás en el cielo Ayúdame por favor Que no descubran las Biblias Porque son tuyas Porque son tuyas Señor Cuando se abrió la cajuela Solo miró la herramienta La extra y la crucita Pasen dijo el oficial Ya que el piso intencional No lo miró en la cajuela Llegaron a su destino Y despegaron el piso Y repartieron las Biblias Los hermanos se gozaron Cuando les testificaron De la experiencia divina El hermano del volante A Cristo glorificó Gracias, gracias, Jesucristo Para ti es lo que hago yo Seguiré llevando Biblias A las cortinas de rojo Vamos a continuar Y le recordamos que somos El grupo Judá De la ciudad de Monterrey Nuevo León, México La ciudad de las montañas Y dejamos esta siguiente canción Que suena así más o menos Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir Y tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir Y tú Jesús las mansiones Nos fue a preparar Ahí quiero ir Y tú El don de la muerte No puede llorar Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú De perla a sus puertas Su mar de cristal Ahí quiero ir Y tú Es Cristo la luz Del país celestial Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí los que moran Jamás morirán Ahí quiero ir Y tú ¿En donde terminan Con gojas y afán Ahí quiero ir Ahí quiero ir, ahí quiero ir, ahí quiero ir, ¿y tú? Ahí quiero ir Mi vida a perder Hoy siguiendo los pasos de Cristo Hoy disfruto una paz verdadera Voy feliz, muy feliz cual ninguno Por estrecho camino yo voy Yendo al salvador de este mundo Seguiré en poder el salvador Aunque el mundo tenga de enemigo Yo gozoso le sirvo al Señor Por la senda estrecha yo le sigo Me doy gracias a Cristo Para Él todos mis cantos son Por mis culpas murió en una cruz Él fue el pago de mi salvación Hoy disfruto una paz verdadera Voy feliz, muy feliz cual ninguno Por estrecho camino yo voy Yendo al salvador de este mundo Seguiré en poder el salvador Aunque el mundo tenga de enemigo Yo gozoso le sirvo al Señor Por la senda estrecha yo le sigo Continuamos y queremos saludar a toda la gente Que nos está viendo en todo México Allá en Guatemala también En Estados Unidos y el mundo entero Y queremos dejar esta bonita canción Que se llama El Bálsamo Y dice así Cuando solo y triste me encuentro Cristo me dice Con tierno amor Porque estás triste Ya no estés triste Yo estoy contigo Tu pena y tu aflicción De tu mirada Y tu pensamiento De día y de noche estén Estén en mí Y aunque el desprecio Del mundo te hago bien Más ten confianza Que al mundo yo vencí Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el Barça Moreto al mirar Y soy consuelo A tu aflicción Tú desmayes Y sigue adelante En las tinieblas Yo soy tu luz Y en aquel día Yo diré al Padre Él es tu hijo Él es tu hijo Pues él llevó mi cruz Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el Barça Amo de tu alberidad Y soy consuelo A tu aflicción Seguimos con más éxitos del recuerdo Para todos ustedes Con mucho cariño Desde Palo Grande Miahuatlán, Oaxaca Y esto dice así Vámonos Cuántos anhelan estar En la presencia De Cristo el San Salvador Cuántos anhelan llegar A las mansiones Que los fue a preparar Yo también quiero llegar Y a mi Señor Poder alabar Donde jamás moriré Y mi vida eterna Encontraré Él volverá Él volverá Él volverá Otra vez A su lado Yo estaré Y feliz podré cantar Él volverá Él volverá Él volverá Otra vez Y con él Me encontraré Si también quieres llegar Hay una meta Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Él volverá Otra vez A su lado Yo estaré Y feliz podré cantar Él volverá Él volverá Él volverá Otra vez Y con él Me encontraré Me encontraré Recuerda que somos el grupo Judá De la ciudad de Monterrey Nuevo León México Y para nosotros es un gozo Poder compartir cada una De estas canciones Que hace muchos años Bendijeron nuestra vida Puros éxitos Por eso los compartimos Con todos ustedes Sabemos que van a ser De gran bendición Para cada una de sus vidas Dejamos este tema Que dice Así más o menos Vámonos Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo estaba perdido Él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Él me acarició Como en sus brazos Y allí me arrulló Su voz me asegura Qué dulces caricias Las del salvador Caricias que llenas Mi alma de amor Mi alma de amor Mi alma de amor Su voz me asegura Su voz me asegura De dulces caricias De dulces caricias De dulces caricias Los del salvador Los del salvador Caricias que llenas Caricias que llenas Mi alma de amor Mi alma de amor Mi alma de amor Su voz me asegura Mi alma de amor Mi alma de amor Mi alma de amor Vamos a despedirnos con este bonito tema Con mucho cariño para todos ustedes Sus amigos de Monterrey, Nuevo León Raúl Mata, segunda voz y acordeón Ahí en las percusiones Francisco Mata Detrás de mí la batería José Joel Mata Y en el bajo eléctrico Mi hermano Alfredo Martínez Mata Y un servidor Sergio Mata Nosotros somos el Grupo Judá Y nos despedimos con esto que dice Así más o menos, vámonos El cielo le canta en la tierra le adora El cielo le canta en la tierra le adora Vamos todos a alabar al Señor A su nombre y a su nombre y a su nombre y a su nombre y gloria En el cielo le cantan en la tierra le adora En el cielo le cantan en la tierra le adora Vamos todos a alabar al Señor y a su nombre y a su nombre y gloria Vamos todos a alabar al Señor y a su nombre y a su nombre y gloria En el cielo le cantan en la tierra le adora En el cielo le cantan en la tierra le adora Vamos todos a alabar al Señor y a su nombre y a su nombre y gloria A su nombre y gloria A su nombre y gloria Y a su nombre y gloria A su nombre y gloria A su nombre y gloria Y a su nombre y gloria A su nombre y gloria Gracias por ver el video.